¡Despiértame, ángel! ¡Ey, me llame a ver sin ti! ¡Yo sé qué serás, te olvidas de entrar! Si te enorgulleces de tu querida, cual si solo fuese un yo celestial En penudas, rodeado de la realidad Ha muriado por restos de su variedad No siquiera incapaz de ver El niño de sus pocos al mirar El paraíso como el azar Que me he sentido Enseñame a ver sin luz ¡No sé qué serás, te olvidas de entrar! No sé, te olvidas de entrar! No sé, te olvidas de entrar! Enseñame a ver sin luz ¿Quién me dice que va a ser? 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 ¿Quién me dice va a ser?